Dentro de mi habitación hay fuego, estoy ardiendo y nadie me quiere salvar No hay puertas ni ventanas donde me pueda escapar y la oscuridad se funde con el humo y no me deja respirar ¿Qué pasó aquí si había tiempo y ahora el fuego no quiere parar? El amor hoy ya no existe, se esfumó y apareció En otra habitación Afuera no está lloviendo y no hay sol Solo ve este fuego que consume mi interior y no hay cielo, ni estrellas, nada Ni café por las mañanas y no hay flores en el jardín Solo hay fuego y un poquito de corazón Dentro de mi habitación hay fuego, estoy ardiendo y nadie me puede salvar No hay puertas ni ventanas donde me pueda escapar y la oscuridad se funde con el humo y en cenizas me convertirá ¿Qué pasó aquí si había tiempo y ahora el fuego no quiere parar? El amor hoy ya no existe, se esfumó y apareció en otra habitación Afuera no está lloviendo y no hay sol Solo ve este fuego que consume mi interior y no hay cielo, ni estrellas, nada Mi café por las mañanas y no hay flores en el jardín Solo hay fuego y un poquito de corazón En mi habitación En mi habitación En mi habitación Muy bien.